Vamos a saludar a las 12.16 minutos el gran gusto de charlar con el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en la época de Cristina. Creo que ya candidato por soberanos, el doctor Gabriel Mariotto. Gabriel, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atendernos. Al revés, Jorge, buen día. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, un gustazo. Antes que nada, le quiero hacer una pregunta personal. ¿Cómo está la salud de uno de los que los acompañan ustedes en soberano, de Amado Vudú, por favor, si es tan amable? Bueno, está recuperándose, Amado, por suerte. Hubo un susto en un episodio de carótida en un acto en Neuquén. Esos episodios bravos que tienen que ver con las arterias. Y, bueno, es una alarma. Por suerte no tuvo ninguna secuela. Y es una luz amarilla que se prende, no solo con Amado, sino con todos los que no nos alimentamos bien o no hacemos el deporte que tenemos que hacer. Amado nos dice, bueno, que esta alerta nos sirva a todos, ¿no es cierto? Sí, sí, es para todos, ¿no? Que todos sepamos. Todos sabemos lo que tenemos que comer, cómo nos tenemos que alimentar, cómo tenemos que descansar, cómo tenemos que hacer deporte. Todos lo sabemos. No lo llevamos a la práctica, salvo cuando nos agarran esos espasmos. Y, bueno, Amado ahora está predicando eso, ¿no? Es eso, Amado, vamos a comer una baquita, baquita dulce de leche. Y se come tres baquitas. Esas cosas, ¿no? Esas cosas de los desórdenes propios, de los momentos de estrés y de las cosas que han pasado. Y, sobre todo, el episodio, fíjate, el episodio que tuvo Jorge fue en un momento en donde él estaba recibiendo mucho cariño de parte del público que había concurrido a su exposición. Sí. Y se emocionó mucho y en esa emoción es donde estuvo el episodio que, bueno, que derivó después en un cateterismo. Como no le tuvieron que poner estén y se está recuperando por su atención. Ah, ¿no fue necesario ponerle estén? Ah, qué buena noticia. No, no, no. No fue necesario. Bien. O sea que no era tan... Como diríamos, como nos dicen los médicos, porque yo tengo la misma edad, así que estoy también atento. Especialmente, ¿viste? Cuando uno se agita, que caminas y empiezas a agitar, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Exacto. La placa de grasa o el ateroma parece que no era tan grave. Entonces, muy importante. Exacto. Bueno, hay que volver a lo natural, a lo natural. Pero es como decís vos, Gabriel, que uno tiene alguna desgracia familiar, se cuida a los 20 días y a los 30 días ya está haciendo toda la semana de nuevo. ¿Qué va a hacer? El ser humano es así. Estamos preparados para muchas cosas, menos para la toma de conciencia. Tal cual. Bueno, a propósito de toma de conciencia, ¿no? Yo hago una pregunta central a uno de las agrupaciones dentro del kirchnerismo, que a mi criterio es la que tiene más posiciones irreductibles respecto a la necesidad de determinadas posiciones para cambiar este país. Esto queda por mi cuenta. Cualquier cosa lo aclara, Gabriel. Así que yo la pregunta que tengo ahí en mente es, ¿cómo se conjuga la necesidad en el marco de la pelea, en el marco de un neoliberalismo que hoy maneja gran parte de las finanzas mundiales, ¿cómo se conjuga la necesidad de ampliar votos como sea, por toda la andanada de golpes que recibe lo nacional y popular, para ampliar como sea votos, y a la vez después, cuando sos gobierno, te encontrás, como le pasa a Lula, con el Banco Central, por ejemplo, ahora, te encontrás con que esas alianzas te limitan después para avanzar? ¿Cómo se conjuga eso? Lula lo está llevando bastante bien en un juego de defender los intereses de Brasil, y esto significa que si a Brasil le conviene en determinado momento sentarse con Biden lo hace, y si tiene que sentar con los Brics lo hace. En una posición casi clásica, periférica, tercermundista, llamémosle, de un país que no es central, y que tiene recursos naturales, y que tiene energía, y que tiene un mercado interno realmente que lo hace un gigante del mundo, por supuesto también de la región. La Argentina no lo está llevando bien eso, la Argentina lo está llevando a los tumbos, lo viene llevando mal desde el gobierno de Macri, y el gobierno de Alberto Fernández no pateó el tablero, ni cambió las reglas de juego. Realmente, al juicio de soberano, que yo subrayo lo que vos decís, es un disco, no es a contramano, es retobado, tiene posiciones irreductibles. Para soberanos, el gobierno de Alberto Fernández es la otra cara de una misma moneda del capitalismo dependiente. El pacto con el FMI blindó esa moneda fatal para el pueblo argentino, incluso pulverizando la base electoral, porque el problema de conseguir votos tiene que ver con el rumbo del gobierno. No. Somos menos de los que lo votamos a este gobierno, porque no hubo respuesta. Entonces creo que gobernar bien es la mejor forma de conseguir votos, es la mejor forma de hacer campaña. Para gobernar bien hay que transformar el país, y soberanizar la economía, como plantea nosotros desde nuestra ocupación, no quiero decir que tengamos la verdad, pero nosotros planteamos soberanizar la economía, si los recursos entran por el comercio exterior. Bueno, ¿cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en esa acción? ¿Puede ser que estemos en manos de ciertas portadoras? ¿No es momento de revisar esa situación y poder reflexionar de cómo se puede revertir? ¿Cómo puede ser que las provincias negocien directamente con las empresas de minerales extractivistas, las multinacionales o corporaciones, sin auditoría, pagando centavos, mínimo porcentaje de la declaración jurada que ellos mismos dicen o revelan, sin auditoría? Es una expoliación casi de 1492, no es de 1810 esto, es preconquista y colonización. Entonces la Argentina está privatizada en sus servicios públicos, en su comercio exterior, en sus recursos naturales, en su energía, y soberano plantea partir el tablero de eso y dar vuelta la situación y proponer otra administración para el ingreso de dólares que la Argentina no necesita y para hacer una redistribución y una industrialización que es imprescindible a los efectos de tener un país con inclusión y con desarrollo. Y pero vuelvo a la pregunta sobre, me estás hablando de la estrategia, yo te hablo ahora de táctica, ¿cómo se juntan votos para ganarle a la derecha, para ganarle, convencer a los que están desilusionados, indignados, y a la vez tener esas posiciones tan principistas? Bueno, pero son principistas, sí, son principistas, son principistas porque hubo un giro a la derecha grosera de toda la clase política, salvo los muchachos de la izquierda que vienen manteniendo sus programas desde siempre, el peronismo, del cual nosotros formamos parte, por supuesto el radicalismo y el pro y los libertarios, hay una corrida por derecha muy grande. Yo creo que hoy la Argentina, la táctica la deben resolver otros. Soberano lo que propone es un cambio de paradigma sin ilusionarse con tacticismos electoralistas, sino realmente se puede enamorar planteando una transformación de plano, no un parche, no una estética formal. Creo que aquí hay que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Soberano fue el primer espacio político dentro del Frente de Todos que se opuso proponiendo cuál era la metodología, ir a la Corte Internacional de Justicia, apalancados en que el mismo Fondo Monetario Internacional en una autoevaluación había reconocido transgresiones a su carta constitutiva. Auditores del mismo fondo reconocieron que las remesas que llegaban se fugaban. Bueno, ¿cómo podemos convalidar la estafa? Entonces, Fondo Monetario Internacional y después los resortes de la economía en materia de energía, en materia de comercio exterior, en materia de puertos, por supuesto, y en materia de servicios públicos. Creo que si ponemos blanco sobre negro, un programa, como dijo Cristina, Cristina viene diciendo desde hace poquito que estuvo en el Plata, en el Teatro Argentino, dijo que se necesita un programa. Soberano lo viene reclamando desde su fundación. Programa y regla de juego. Se enamora con un programa que no es solamente una expresión de deseos. El programa, cuando tiene el voto popular, tiene la legitimidad para poder ser aplicado. En el 19, el tuit que eligió a Fernández y que todos aceptamos por la urgencia de ganarle a Macri, evitó que haya programa y evitó que haya reglas de juego. Y el gobierno se queda casi neutralizado en disputas de poder que no son disputas sobre el rumbo. ¿Cómo están parados, cómo está parado el candidato Gabriel Mariotto ante las posiciones que está marcando Cristina y su bajada de línea? ¿Coincidís en lo que está haciendo? ¿Te hubiera gustado que sea la candidata? Bueno, ella decidió no serlo desde hace tiempo que lo viene explicitando con prevención de texto, subrayó Cristina. La viene diciendo. Para mí no fue novedad, porque la escucho y ella decía que no quiere, no quiere, no quiere, y bueno, no quiere. Lo que sí nosotros, y dijo programa, eso no nos gustó porque nosotros veníamos predicando que es necesaria la discusión de un programa. Y ahora nosotros venimos insistiendo con que haya reglas de juego, que haya elecciones paso. Para nosotros, para soberanos, en la metodología está el triunfo o la derrota. Si hay dedo o tuit en esta elección del 23, por más que el dedo o el tuit recaiga en candidatos, candidatas que nosotros apreciamos, la derrota la tenemos garantizada. Tenemos que disputar unos pasos que integren que el que sale primero abrace al que sale segundo, al que sale tercero, respete su porcentaje de caudal electoral y los incorpore a las listas, candidatos, candidatas, segundos, terceros, cuartos, que se incorporen con los ejes de los programas que ellos, o que cada sector vaya manifestando. Creo que es imprescindible la regla de juego. No compartimos que haya dedo, no compartimos esta incertidumbre de no saber qué va a ocurrir. Creo que las crisis se salen con incertidumbre, no con tacticismos. Y Soberanos tiene un gabinete que vamos a presentar el día 8 de junio en Quilmes, en el auditorio de la Biblioteca Mariano Moreno, que es un lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano, muy bonito y muy social. Y ahí presentamos el gabinete soberano y la provocación de mi candidatura a presidente, que es una provocación porque somos un espacio muy pequeño, pero que apalancados en el plan de la patria y en el gabinete de cuadros, de compañeros y de compañeras muy valiosas, nos animamos a ofrecer esos ejes a un debate en el Frente Nacional y Popular y también un debate con las otras fuerzas políticas. Respetan en todo caso... A ver, si el dedo es con masa, por ejemplo, con el Frente Renovador y con masa, ¿la posición de ustedes cuál sería? Bueno, si hay dedo, hay derrota, aunque caiga en quien nosotros queremos. O sea, esa metodología está perimida, porque si fuera masa nosotros no lo votamos, y si fuera Alicia Castro no lo va a votar masa. Entonces nosotros necesitamos disputar un aspaso con programas que van a tener unidad de concepción, pero los matices propios de un movimiento tan amplio como el peronismo, como el movimiento nacional y popular, e integrarnos. No hay posibilidad de dedo. O sea, nosotros compartimos con Cristina que el origen de todos los males de esta etapa es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Precisamente es el ministro de Economía quien lleva adelante el co-gobierno con el fondo. Entonces no sería el candidato más óptimo. No. Si hay dedo y nos dicen que es Sergio, nosotros vamos a decir que no estamos contenidos con esa decisión. Si Sergio nos gana un aspaso, bueno, querrá decir que tendrá la legitimidad del voto popular. Nosotros podemos aceptar participar con la cuota parte que nosotros las hemos obtenido en una elección. Nosotros con tantos otros sectores. Pero creo que no es dedo masa lo que a nosotros nos expulsaría, sino que el dedo como metodología nos expulsaría por más que recaiga en nosotros mismos porque sería optar por la derrota. Y creo que hay que ganar. Y se gana enamorando con un programa y con una discusión seria y con un aspaso de integración. No como esos pasos que están en la memoria que fueron fratricidas entre Aníbal y Julián Domínguez. Porque ahí no hubo reglas de juego. Sino que el que gana se lleva casi todo y el que sale segundo se reduce a los cuartos lugares. Son 25%. Ahora, técnicamente, lo que piden ustedes de la integración, respetando las proporciones, Gabriel, ¿hay que modificar la ley o se puede hacer por decreto o lo permite la misma norma? La ley es la misma. La ley no hay que modificarla. La carta orgánica del nuevo frente, los frentes tienen fecha de vencimiento. Cuando termina la elección, termina el frente. Para la elección del 23 hay que conformar un frente. Esto parece burocracia, pero no es burocracia. El 14 de junio se cierran los frentes. Los partidos políticos, el PJ, Compromiso Federal, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, el Partido Humanista, no sé. Los partidos, el Partido Unidad Popular, los partidos miles, qué sé yo. Todos los partidos, el Proyecto Sur, el Partido Patriagrande de Grabois, todos los partidos. Con forma del Frente de Todos X, o el Frente X, Frente de Todos, llamémosle. Y ahí establece que las PASO se van a dirimir a DONT, con un piso muy bajo. El que saca tres puntos se integra con sus tres puntos a la elección general. Entonces, la integración no nos atomiza, y podemos representar en la lista que va a competir contra Cambiemos y con los libertarios, con los matices del Frente. Correcto, correcto. Claro, con Sistema DON. El Sistema DON. El Sistema DON. Eso lo establece la carta orgánica del Frente que conforman. Se puede hacer. Lo que no veo es que haya voluntad política, porque incluso, ahí decían en los medios, nosotros no tenemos información de primera plana, pero los medios decían que Máximo estaba proponiendo subir los pisos a 40. Y nosotros decíamos, bajemos los pisos a 3, porque todos nos necesitamos hasta el hilo más delgado hacia su sombra en el suelo. Hagamos un debate de integración. Pues ya nos pasó. En el 15 perdimos por un punto y medio, contra Macri y contra Vidal ahí, en esas proporciones. Entonces, necesitamos que las PASO sean un fortalecimiento del espacio y no una atomización. Bien. Y para finalizar, entonces, la prospectiva, mirando para adelante. Si se gana aún con esta inflación, con estos problemas, básicamente del ingreso, porque otras cosas están más o menos bien, ¿se gana porque los otros son el tren fantasma o porque se puede volver a enamorar? No digo enamorar, encariñar, digo yo a esta altura. ¿Se puede volver a enamorar? ¿Se puede volver a generar una épica? ¿Cómo lo ves? Más que una épica, la épica se genera sobre una frase que tiene en la marcha, la realidad efectiva. La épica la dan los desafíos. Y confrontar contra los poderes establecidos. Porque la cosa no está bien. Si esto es el gobierno de los poderes establecidos, bueno, cambiémoslo, porque es una Argentina para muy poquito. La Argentina necesita una transformación. Y el poder es una búsqueda de ese espacio de poder, pero con un para qué. No tener el poder por el poder mismo. Hay que tener un para qué. Bueno, hay que resolver algunas situaciones estructurales que tiene la patria. Como un cambio de constitución, por ejemplo. Por ejemplo. Pero son cambios estructurales. Creo que si hay desafíos, el pueblo va a acompañar. Y convertiríamos el gobierno de Alberto Fernández en un gobierno de transición. Este gobierno que no ha enamorado con sus políticas, porque nadie va a votar por políticas que se han llevado a cabo en estos cuatro años. Más o menos. Pero no hay nada que haya sido una cosa que genere expectativa. Si no, los resultados electorales serían otros. Entonces, hay que enamorar con un proyecto de transformación. Sobrano propone el plan de la patria para tomar el toro por las astas y hacer cambios estructurales. Y eso nos puede dar la mística que reclama toda empresa política. Empresa, digo, colectiva. Una empresa de vocación de caminar hacia un futuro de desarrollo, de inclusión, de justicia social. Clarísimo. Muy bien, Gabriel. Estaremos atentos. Entonces, el 8 de junio, en Quilmes, presenta en el gabinete la confirmación de la candidatura a presidente de Gabriel Mariotto. Así que estaremos atentos de todas estas propuestas. Por supuesto, Jorge. Te voy a mandar todos los flyers y demás para que tengas a los oyentes informados. Y los esperamos en Quilmes. Ahí va a estar Alicia Castro, va a estar Amado, va a estar Fernanda Vallejo, Alejandro Olmos, Horacio Robelli. Ah, Horacio está con ustedes también. Horacio Robelli está con ustedes. Horacio Soberano desde el primer día. Corazón puro, puro soberano. Una gran formación. Todos los temas medioambientales con Damián Marino y Juan Pablo Olson. Argumedo, el hijo de Alcira. Posiciones muy, muy nobles, muy fuertes. Pepe Batella en los temas financieros. De AFIP, claro. Así que me estoy olvidando de muchísimo. De Rusconi, el doctor Rusconi. Ah, Maximiliano Rusconi. De justicia, Maximiliano Rusconi. Por eso nos animamos. Damos este pasito en la candidatura. Es una provocación, insisto, precisamente porque tenemos un plan de la patria y un gabinete que va a sostener los ejes de lo que Soberanos quiere como rumbo para la patria. Gabriel, un abrazo. Muchas gracias por atendernos y seguimos en contacto. Gracias, Jorge. Un gran abrazo. Igualmente. Muy bien, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, precandidato presidencial por el Frente de Todos, el doctor Gabriel Mariotto, líder de Soberanos, que dijo, para Soberanos hay que patear el tablero. Bueno, se enamora con un programa y dijo, si hay dedo, hay indeflectiblemente derrota. Definiciones importantes de este sector que un poco, como dijo, son testimoniales en cuanto a empujar desde lo que ellos consideran el principismo de muchas cosas.